A sus 12 años aprendió a tejer de la mano de diseñadoras españolas, pero fue 20 años después que concibió su hobby como una oportunidad para presentar una propuesta diferente en el mundo de la moda nicaragüense. A pesar del mercado de trabajo, busca que uno también siga superándose, profesionalizándose más. Entonces hice un posgrado en finanzas empresariales en una escuela de estudios superiores. Y al hacer mi defensa de mi título, entonces teníamos que presentar un proyecto como algo novedoso, algún emprendimiento tal vez artesanal que pudiéramos incluso hasta poderlo llevar a la práctica. Entonces de ahí nace lo que es Mariscutur Nicaragua. Trabajando de la mano de su madre, modista de oficio, le da forma a su pasatiempo para convertirlo en su ingreso principal. Entonces conjuntamos los nombres de las familias, como es un trabajo familiar, donde tenemos lo que es Mariscutur, que son las iniciales de mi mamá, María Cruz, y de mi hermano y de mi hijo, que tenemos lo que es este MC, que son Moraga Cruz. Entonces de ahí nosotros nacimos como marca Mariscutur y le ponemos Nicaragua porque nosotros pensamos, decimos nosotros, querer entrar a Nicaragua diseña, a Nicaragua emprende, a veces te dan como esa pauta de darte a conocer a nivel internacional, entonces ¿por qué no agregar la palabra Nicaragua? Pues porque somos nicaragüenses. Y entonces ahí viene Mariscutur Nicaragua. Comercializa sus diseños mediante redes sociales, ferias y plataformas, desde donde ha creado y presentado colecciones como Suleili Vans y Jeans. Tuvimos la idea pues de que no solo podemos trabajar lo que son las prendas de vestir en tejido, ya sea chaquetas, todas tejidas, los trajes de baño, la blusa, o hacer esa relación entre las telas, como la mantendú con el tejido, sino que entonces empezamos a trabajar porque el cliente pues te lo pide o la demanda o el cliente te lo exige a veces, de que ¿por qué no trabajar también en accesorios? Entonces fue cuando nosotros empezamos a trabajar lo que son los accesorios. Usando sus habilidades y pasión, se suma a través de su marca a ayudar a otros con acciones sociales concretas. Bueno, esta vez digamos que es por pasión prácticamente, es una pasión, porque ¿qué es lo que yo puedo decir de que no nos rindamos? Porque realmente es algo que si te apasiona, que te gusta y lo estás trabajando, pues ¿por qué no? Siempre esto es de insistir, persistir, resistir, pero nunca de insistir, pues es de seguir luchando cada día. Con edición de Rafael Villavicencio, Cámara de Adonis Gutiérrez y Yasser Montoya, Yasmina Pérez, Nicaragua Emprende.